Toda gioia, toda belleza, todo, todo, el hombre, el hombre Toda gioia, toda belleza, todo, 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 el hombre, el hombre Belleza querida, belleza que falta, belleza que rambla perdida en el barrio latino del mundo Belleza de oro, cada día me veo, belleza de nada, belleza de todo el pasado olvidado que llega otra vez Belleza de agua, belleza de fuego, belleza que piense y que no se cuesta, belleza, belleza Belleza de luz, belleza de noche, belleza de todos los hijos que lloran sin nada comer Toda gioia, toda belleza Toda gioia, toda belleza Belleza divina, belleza perdida, belleza que fuera una vez calavera, belleza calera Belleza del mar, belleza del mar, belleza que toca mi alma profunda que llena mi vida ¿Para dónde vas, malandro? Me voy pa' la batalla de este día cualquiera, abarca Me voy pa' la batalla de este día cruel, abarca Tú eres el componente, el que me falta siempre, tú eres mi dosciento mente, ya me di chao, aquí presente Toda gioia, toda belleza Toda gioia, toda belleza Dote, el hombre, infinita maleza Toda gioia, toda belleza Dote, el hombre, infinita maleza Esquina caliente, llego de repente Grabando mi suerte, mi mente demente Te cuenta al caliente Lo que mi corazón resiente Tu eres el componente, el que me falta siempre Solta o vento, quieto no Tóquia Toca e tudo está, mas tem nada a ficar Vento de áfrica Solta o vento, quieto no Tóquia Toca e tudo está, mas tem nada a ficar Caralindia do Ceará Solta o vento, quieto no Tóquia Toca e tudo está, mas tem nada a ficar Caralindia do Ceará Soco que un bello, quieto no toque, toque, detok, pero está a afirmenta la única Soco que una joya, quieto no toque La belleza, si gusta las ganas Soco que una joya, quieto no toque, detok, pero está a afirmenta la única ¡Vamos allá!